La letra es... ¡Vámonos! La letra es... ¡Canada! ¡Ay, canada! ¿Por qué, canada? Si tú sabes, amor mío Que ni lo fui, ni lo sío Ni me y pasé de la rada ¡Celosa! Cuando te pones celosa No hay cristiano que te aguante Y yo pensé bien la cosa Y dije de esta manera Si de novia era una fiela ¿Cómo será como esposa? No me grites, no me llores Que la cosa sona así Tu padre y el mío se han emborrazao Tu padre y el mío se han emborrazao Y en todas las venas te han picado En el mes del otoño Y en el otoño Y si no comes tel Come madroño Tomar una judía Tomar una judía Capacito por mi verano No me ha dado los buenos Los días Te veas que ver Te veas que ver Y aunque no tenga Pa' qué coger Ey 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 Ey